Simplemente hacer hincapié en que creemos que los próximos cuatro años tienen que ser unos años para recuperar los recursos del sistema sanitario y utilizarlos para reformar, no hacer una vuelta al pasado, sino caminar hacia un futuro distinto, fundamentado principalmente en tres ejes clave. Uno, la elaboración de una visión de salud en todas las políticas. La salud tiene que estar presente no solo en las políticas sanitarias, también en las de urbanismo, en las de igualdad o en las de alimentación. Por otro lado, un hincapié fundamental en una visión de desigualdades sociales en salud y de determinantes sociales de salud. Cada vez los problemas de salud tienen una influencia mayor de lo social y el sistema sanitario tiene que caminar hacia allá e integrarse con el resto de agentes sociales que van a prestar cuidados y que van a dar respuestas complejas a problemas complejos. Y por último, un papel fundamental a nivel de gobernanza en lo que se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas. Un sistema público que no libera datos y que no le enseña a la población lo que está haciendo no es un sistema público de verdad. Hablaría de un salario digno de 35 horas a la semana, de homogeneizar la carrera profesional y hacerla realmente que no sean rellenos encubiertos, que corresponda a asistencia, gestión, investigación y docencia. Evaluar las intervenciones, creo que ha salido repetidamente en todo el debate, evaluar las intervenciones, hacer una investigación que realmente responda a las necesidades del Servicio Nacional de Salud y no de intereses más particulares, más de los propios investigadores y de los servicios. Estrategia Nacional de Crónicos al servicio de los pacientes y no al servicio de los respectivos servicios, que lo que quieren es atraer recursos para sí mismos. La interdisciplinariedad necesaria de la atención, el enfoque de la salud pública en todas las políticas, como comenta Javier, y lo público no ha demostrado ser más ineficiente que lo privado. Cuando nosotros creemos que la gestión pública es más eficiente, que debe ser mejorada, pero realmente apostamos por ella. Y por supuesto, la derogación de la modificación del artículo 135 que promueve el pago a los bancos, con los cuales podríamos volver a reintroducir la financiación que este Sistema Nacional de Salud merece. Si hubiera habido, en lugar de nosotros, cinco pacientes o con nosotros cinco pacientes, yo creo que hubieran visto bastante uniformidad en muchas de las cosas que se presentan. Quizás hubieran quedado contentos diciendo, bueno, pues hasta el 20 de diciembre se van a reñir y van a buscar ese 10% de diferencias, pero al haber un 90% de similitudes es probable que se puedan poner de acuerdo sabiendo que el Sistema necesita que se pongan de acuerdo a partir de enero en algo que se pudiera llamar un pacto alrededor de esas grandes metas que necesita el Sistema en los próximos 10 años, que no son 4 años. Hace falta hacer una transformación y lanzar una transformación durante 10 años y para eso hace falta que nos pongamos de acuerdo y yo creo que va a ser posible que los distintos partidos políticos en España se pongan de acuerdo. Yo creo que el escenario que se plantea es la necesidad de incrementar recursos para resolución de problemas que afectan a los ciudadanos. Habrá que hacerlo mediante la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. Habrá que hacerlo mediante una gestión dando participación tanto a profesionales como a pacientes en el Gobierno del Sistema Nacional de Salud con innovaciones que sean evaluadas y que sean equitativas. Y esto va a implicar en términos de política acuerdos entre las distintas fuerzas, entre los distintos gobiernos regionales. Tiene que haber lealtad institucional y poner el foco en todo aquello que nos une y que va a incidir claramente la mejora de las condiciones de los pacientes. En los últimos cuatro años hemos salvado el sistema sanitario de la tormenta más importante que hemos vivido más grave en los últimos 35 años. Lo hemos hecho toda la sociedad en su conjunto con un gobierno a la cabeza. Tenemos unos magníficos indicadores sanitarios. Resolvemos bien los problemas de salud. Los barómetros ponen de manifiesto que la satisfacción de los pacientes alcanza hasta el 80% en calificaciones de buena o muy buena. Las estadísticas ponen de manifiesto que somos uno de los países donde mejor se vive del mundo. Uno de los más elegidos para visitar y para vivir y desde luego el país de la Unión Europea donde más años se vive. Se ha producido un cambio muy importante a lo largo de los últimos años. Se han producido reformas que han permitido una estabilidad política que es la causa esencial de la recuperación económica de nuestro país. Tenemos una buena base por lo tanto para seguir construyendo desde aquí. No podemos dar marcha atrás otra vez para volver a cometer los nuevos errores del pasado. Tenemos nuevos retos, nuevas ambiciones. Si hemos sido capaces de llegar hasta aquí y de recuperar el sistema, seremos capaces de alcanzar muchos mejores retos y muchos nuevos objetivos de cara al futuro. Y sin duda todos podemos aportar. Rafa lo decía clarísimamente, es mejor hacerlo juntos. Confío en que seamos capaces de llegar a acuerdos en el futuro para poder seguir construyendo nuestro sistema. Y estoy seguro que si hacemos esto lo mejor está por llegar.